qué onda linuxeros gente lo que vamos a ver hoy es tremendo vídeo está es una cosa súper simple pero si sos súper novato te va a recontra servir ahora si sos un súper mega hacker no porque de seguro ya lo sabes que vamos a ver hoy vamos a convertir vídeos obviamente que de un formato a otro y bueno lo vamos a hacer con un programa que seguramente ya lo tenés porque porque hay muchísimas distribuciones que ya traen este programa instalado y si no de seguramente ya lo instalaste y si no bueno lista las y ya está así es fácil está cual programa el dlc el dlc es un súper reproductor de vídeo pero que también convierte de seguro no sabía si eso pero bueno empecemos primero obviamente vamos a abrir el dlc bien una vez abierto vamos acá en medio y vamos en convertir acá tenemos que ir a añadir que es para añadir el archivo que queremos convertir y bien yo por ejemplo voy a agarrar este archivo de acá que se llama intro.mkv ese es el formato obviamente y qué es eso bueno es la intro del canal así que abrimos y acá una cosita interesante es que podemos seleccionar acá y agregar un subtítulo esto es por ejemplo si tenemos una película y la queremos convertir de un formato a otro y también tenemos los subtítulos y queremos que ya que pronto en el vídeo bueno ponemos esto y ya está se va a pegar el subtítulo por arriba del vídeo y queda pronto pero bueno en este caso no lo vamos a usar así que podemos convertir bueno acá donde dice fuente aparece el directorio con el nombre del archivo y la extensión que es mkv en este caso no obviamente pero bueno ponemos acá convertir pronto y acá bueno si queremos podemos extraer el audio y hacer un archivo mp3 por ejemplo no eso es algo muy bueno pero en este caso vamos a ver acá este de acá que es el que yo uso para los vídeos de youtube está es un archivo mp4 que usa audio mp3 ok pero también ya hay dos prontos de youtube dos perfiles prontos yo no los probé no sé si son buenos o no pero están acá y funcionan tenemos este de youtube sd y hd ok pero yo como dije uso ese de ahí bueno ahora que vamos a hacer podemos explorar voy acá en el escritorio esto es para donde lo queremos guardar yo lo voy a poner acá en el escritorio acá aparece mkv está pero vamos a guardar ahí en mp4 y ponemos 6 obviamente ven que acá no tengo nada está en el escritorio ahí ponemos iniciar y vieron que acá abajo ya está empezando a cargar mientras tomamos un cafecito como corresponde pronto gente ahora sí ya está convertido vieron que apareció acá en el escritorio intro punto mp4 lo podemos abrir con el blc también pero yo lo voy a abrir con el mpb que es el que más uso ya está pronto impecable está perfectamente como dije también podemos convertir archivos de audio en varios formatos y bueno gente voy dejando el vídeo por acá espero que les haya gustado y servido si fue así ya sabe me deja tremendo like y esto es una forma súper mega ultra hiper power fácil de convertir archivos de vídeo o de audio también esta es la forma que yo usaba y que uso desde hace muchos años así que la quería compartir con ustedes espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo